Música Son mujeres, cerca de dos mil, así que bueno, pues la verdad es que si es un tema difícil, pero entendemos precisamente esta lucha como pues una de las, la intención de despertar la conciencia de todos los mexicanos, de las muchas todavía inequidades, injusticias y la propia violencia que existe. Ahorita estamos aquí en el área de cajas de la unidad administrativa, en donde la gran mayoría del personal que aquí trabaja precisamente en esta zona son mujeres, tenemos solamente dos o tres probablemente de las muchas que son, que son a las que bueno, nos van a ayudar a atender a la gente el día de hoy. Pero bueno, pues estamos en la mejor disposición de hacer el mejor esfuerzo posible, reconociendo que será mucho, muy difícil, prácticamente imposible llevar a cabo las tareas del municipio sin el trabajo de nuestras mujeres. ¿Cómo está la ciudad en cuanto al tema de violencia de género? Pues bueno, seguimos siendo una ciudad que tiene todavía este tema de la alerta de género, estamos trabajando, en estos días vamos nosotros por parte del municipio también a anunciar algunas acciones que espero vayan también mejorando la condición de algunas circunstancias que luego se dan en nuestras zonas, en nuestras calles, en nuestras plazas, en donde queremos también a través de seguridad pública proponer algunos mecanismos que ya en su momento se los daremos a conocer para tratar también de ayudar a la denuncia oportuna de circunstancias que puedan suceder. Pero bueno, estamos trabajando y en este caso y en estos temas pues también con todos los órdenes de gobierno, con los poderes mismos, así que bueno, espero que poco a poco vayamos mejorando estas circunstancias. ¿Qué es el municipio laboral para las mujeres, alcalde? Está semi paralizado el municipio, efectivamente, como les comento aquí cerca del 35% de nuestros 5.200 o 300 empleados son mujeres y no es sólo el número sino la calidad del trabajo que hacen nuestras mujeres en el municipio, así que bueno, pues como lo anticipamos no estábamos y creo que nunca lo vamos a estar preparados para vivir un día sin ellas en el trabajo municipal. Ellas están, algunas de ellas, dependiendo nada más de la trascendencia y la importancia o de la urgencia que tengamos que tener, entiendo que algunas aceptaron colaborar, pero es un asunto totalmente voluntario. Igual el caso mismo del Hospital del Niño, donde por cierto, ahorita a las 10 de la mañana voy a ir a visitarlas, ellas voluntariamente, la gran mayoría entiendo, o tal vez todas, aceptaron sí asistir a colaborar, este es un tema desde luego muy delicado, muy sensible y ellas en un ánimo de responsabilidad, como la tienen todas nuestras mujeres, pero finalmente por lo que representa el Hospital del Niño, entiendo que la gran mayoría fue a colaborar, yo voy a desayunar con ellas ahorita a las 10 de la mañana. ¿Cuál es la idea para el ayuntamiento, por eso? Pues mira, más que para el ayuntamiento, yo creo que el mensaje es para la sociedad en general, yo creo que esta protesta intenta mostrarnos lo necesarias que son, y aún y cuando muchos ya teníamos la conciencia de la necesidad, pues me parece que como sociedad todavía nos falta mucho avanzar en muchos temas de justicia hacia las mujeres. Alcalde, también se pronuncian por los derechos de las mujeres en los aspectos también laborales, ¿hay equidad también salarial en la administración? Bueno, entiendo que aquí, repito, aquí tenemos cerca ya del 35% de nuestro personal son mujeres, en puestos muy importantes, la propia dirección de finanzas en donde estamos ahorita, que creo que es de las direcciones, pues por su trascendencia, por su tema de las más importantes, la directora es mujer y de la misma manera los tenemos en muchas áreas. Y aquí, bueno, hasta ahorita, en lo que a nosotros corresponde, hemos buscado no hacer ninguna diferenciación, por ejemplo, en caso de niveles salariales, cuando el trabajo es el mismo para un hombre y para una mujer, pero creo que faltan todavía mucho por caminar. No se trata tampoco de un tema de paridad simplemente por un asunto de género, pero sí de justicia, porque sé que muchas veces por esas circunstancias en ocasiones se han cometido irregularidades. Pero aquí en el municipio, bueno, pues estamos convencidos de eso, yo en lo personal lo estoy, y no de ahorita, sino de mucho tiempo. Así que, bueno, pues respetamos esta acción del día de hoy, la respaldamos, en su momento también nos sumamos cuando se manifestó por parte del gobierno del Estado la posibilidad de que lo hicieran sin ninguna consecuencia, inmediatamente, minutos después, yo en lo personal también lo hice, y estamos también en la mejor exposición de atender cualquier situación. Como ciudadano.